Hay un solar que ha salido ayer publicado, bueno, pues su puesta en marcha junto con el de Valdés por parte de, sí, de los servicios de patrimonio del principal. Aquí se trata solamente de un solar que está situado en la Milagrosa, a la vera del río Monjardín y que se encuentra, para aquellos que conozcan un poco Vegadeo, situado al lado de los tributos de Hacienda. Es un solar que se ve perfectamente ya que está delimitado por dos edificaciones al lado, pero no es edificación, simplemente es el solar. El precio de salida es de...